La semana pasada un acto muy importante que fue el sorteo de las viviendas, no hemos tenido la posibilidad de hablar al respecto, pero bueno, me imagino que muy satisfecho por lo que fue todo el desarrollo del sorteo, más allá de las familias, la cantidad de familias que quedaron sin acceder a la vivienda. Mirá, el momento lo viví intensamente, creo que fue emocionante. Después te queda, porque lógicamente todos los que me escriben son los que no pudieron solucionarlo, y te queda la carga. ¿Las 400 viviendas que se comprometieron hace ya bastante tiempo atrás, ¿es los más cercanos o está igual de distante que el resto? No, está igual de distante, es decir, fue una nota como un compromiso futuro. La verdad que validez técnica o jurídica no tiene, es una intencionalidad que existió y que bueno, es lo mismo, igualmente tenemos que terminar estas 372 para conseguir lo que viene, pero yo eso es lo que estoy trabajando, ya estoy trabajando para lo que viene. ¿Y la posibilidad de acceder a las tierras de la U12? También lo estuve hablando, estuvimos cerrando. Bueno, estamos en ese proceso, pero yo soy, por eso digo, soy cauteloso hasta no tener la solución definitiva. Y respecto de la infraestructura para el 22 de abril, ¿cómo van las obras? Imagino que la lluvia ha paralizado, pero... No, no, pero están, mira, la luz, yo no sé si en esta semana ya no está, por lo menos de uno de los barrios. El gas está muy cerquita, lo más lejos va a estar la cloaca. Recién estuvimos en el loteo Silva, hay un grupo de vecinos autoconvocados que ha convocado, valga la redundancia, a jóvenes, adolescentes de ahí del barrio y están limpiando el barrio, están buscando el apoyo del municipio. ¿Hay alguna posibilidad? Sí, es decir, lo que pasa es que yo creo que, como siempre, quizá equivocaron cómo hacerlo. Es decir, estas cosas son delicadas, son menores, los menores en general no pueden hacer estos trabajos ni pueden recibir estas ayudas. Me pidieron hablar conmigo para ver cómo salen de este embrollo, porque son esas cosas que, en vez de pedir el asesoramiento de un montón de gente que está mucho más preparada que yo, por supuesto, sabe cómo hacer el abordaje de esos problemas. Así que, bueno, vamos a ver cómo podemos solucionarle este inconveniente que es medio delicado.